Baby Bus ¡Oooh! ¡Oooh! ¡Yum! 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 ¡Oh! ¡Ah! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Wow! ¡Oh! Alguien se siente mal, llama a la ambulancia Oh, 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 ven, ayúdanos Rápido, por favor, es una emergencia Hey, 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 la ambulancia bebe A toda prisa al hospital ¡Wiu, wiu, vamos! A toda prisa al hospital ¡Wiu, wiu, vamos! A toda prisa al hospital ¡Wiu, wiu, vamos! Alguien se lastimó, llama a la ambulancia Oh, 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 ven, ayúdanos Rápido, por favor, es una emergencia Hey, 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 la ambulancia monstruo ¿Eh? Hey ¡A toda prisa al hospital! Rápido, rápido, agárido ¡Vamos! Alguien se lastimó, llama a la ambulancia ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ven, ayúdanos! ¡Rápido, por favor! ¡Es una emergencia! ¡Hey, hey, hey! ¡La ambulancia voladora! ¡Hey! ¡Hey! ¡No! ¡Hey! ¡No! ¡No! ¡Eh! ¡Ah! ¡Ah! ¡A toda prisa al hospital! ¡Wiu, wiu, zum, zum! ¡Wiu, wiu, zum, zum! ¡A toda prisa al hospital! ¡Wiu, wiu, zum, zum! ¡Wiu, wiu, zum, zum! ¡A toda prisa al hospital! ¡Wiu, wiu, zum, zum! ¡Wiu, wiu, zum, zum! ¡Ya! ¡Ah! ¡Ay! ¡Me lastimé! ¡Ya va a la ambulancia! ¡Guau! ¡Nio! ¡Hora de pensar en grande! ¡Guau! ¡Bru Atito! Vamos ya ¡Brum-brum-brum-brum! ¡Brum-brum-brum-brum-brum! ¡Brum-brum-brum-brum-brum! ¡íz uno, azul azul! ¡Brum-brum-brum-brum-brum-brum-brum! ¡No, patrulla! ¡Azul, azul, azul! ¡Patrulla, azul! ¡Oh, yay! ¡Wiu, wiu, una patrulla azul! ¡Vamos, vamos, se valiente! ¡Wiu, wiu, una patrulla azul! ¡Vamos, vamos, es una minción! ¡Wiu, wiu, 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 wiu! ¡Apí, tocamos ya! ¡Brum, brum, brum, brum! ¡Brum, brum, brum, brum! ¡Brum, brum, 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 brum! ¡Pa, pa, pa, pa! ¡Raja, roja! ¡Brum, brum, 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 brum! ¡Guau, camión de bomberos! ¡Raja, roja, roja! ¡Camión de bomberos! ¡Oh, yay! Nina, Nina, camión de bomberos ¡Vamos, vamos, se valiente! Nina, Nina, camión de bomberos ¡Vamos, vamos, es una minción! ¡Nina, niña! ¡Nina, niña, niña! ¡Audito! ¡Vamos ya! ¡Pum, pum, pum, pum Blanco, blanco! ¡Ambulancia! ¡Blanco, blanco, blanco! ¡Ambulancia blanca! ¡Oh, yay! Iu, iu, ambulancia blanca ¡Vamos, vamos, sé valiente! Iu, iu, ambulancia blanca ¡Vamos, vamos, es una minción! Iu, 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 iu ¡Hola! Iu, 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 iu Brum, brum, luz mágico ¡Vamos, vamos! ¡Vamos adelante! Brum, 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 luz mágico ¡Vamos, vamos! ¡Acelera! Brum, 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 brum Brum, 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 brum ¡Brum, brum! ¡Woo! ¡Oh, sí! Camión de bomberos rojo Ambulancia blanca Y patrulla azul ¡Sí, Nio! ¡Buen trabajo! Nio se divierte jugando con su padre Oh, necesita ir al baño Pero quiere seguir jugando con su padre ¿Qué hará, Nio? Nio, hora de pensar en grande ¡Vamos, Nio! ¡Vamos a jugar! ¡Tarán! Nio debería ir al baño O seguir jugando ¡Ya voy! ¡Oh, no! ¡Él eligió seguir jugando! Aquí vamos, Lubilú Aquí vamos, Lubilá Aquí vamos, Lubilú ¡Vamos juntos a jugar! Nio, ¿no intentes aguantarte el pipí? Tú entras por allí Sales por allá Sus piernas siemblan Te tienes que cambiar ¡Oh, no puede aguantar más! ¡Oh, no puede aguantar más! ¡No, no, no, no! Aquí vamos, Lubilú ¡Pobre Nio! ¡Se ve tan avergonzado! No te aguantes el pipí, solo grita para, para, y tu barriga llama Para, ve al baño ya El señor elefante le hace unos pantalones a Nio Nio no volverá a cometer el mismo error, ¿verdad? Aquí vamos Luvi Lu, aquí vamos Luvila Aquí vamos Luvi Lu, aquí vamos Luvila Tu barriga llama, cuando quieres hacer pis Ve al baño ya, no te aguantes Necesita ir al baño, pero también quiere jugar Ir al baño o jugar o no, eligió jugar Aquí vamos Luvi Lu, aquí vamos Luvila Aquí vamos Luvi Lu, aquí vamos Luvila Tu barriga llama, cuando quieres hacer pis Ve al baño ya, no te aguantes Quieres hacer pis, lo puedes sentir Sus piernas tiemblan, te tienes que cambiar ¿Está lloviendo? No, Nio se ha vuelto a mojar los pantalones Él sabía que podía mojar sus pantalones, pero no pudo dejar de jugar ¿Qué debe hacer ahora? Quieres hacer pis, lo puedes sentir No te aguantes el pipí Solo grita, para, para Tu barriga llama, para Ve al baño ya Es hora de ir al baño Hora de ir al baño Dile a tus amigos Dile que al baño debes ir Es hora de ir al baño Hora de ir al baño Dile a tus amigos Dile que al baño debes ir Vamos al baño ya Nio ha aprendido la lección Primero para el juego y luego ve al baño Por favor, espera Iré al baño Sí, buen trabajo, Nio Puedes pausar el juego, ir al baño y seguir jugando después Eso es mío, devuélvelo Un niño valiente, tutula, tutula Jugando al policía, tutula, tutula Con su patrulla no tiene miedo Tiene miedo, tutula, tutula ¡Oh no! ¡Estoy en problemas! Lento, lento, auto viejo ¡Qué lento! Lento, lento, auto viejo ¡Qué lento! Lento, lento, auto viejo ¡Qué lento! Jugemos juntos al ladrón Juego de policía y ladrón Travieso bebé jugando al ladrón Con muchas ideas divertidas Con muchas ideas divertidas Un niño valiente Una bebé traviesa El policía atrapó al ladrón Juego de policía y ladrón ¡No! ¡Tiene problemas! Jijijijaja Guajaja Jujula, jula Jujula Un niño valiente Jujula, jula Jugando al policía Jujula, jula Con su patrulla no tiene miedo Jujula, jula Jujula ¡Oh no! ¡Estoy en problemas! Hay mucha agua por aquí ¡Salma! Hay mucha agua por aquí ¡Salma! Hay mucha agua por aquí ¡Salma! ¡Tú, tú, canta! El policía atrapó al ladrón Juego de policía y ladrón ¡Aló! ¡Te tengo! Jujula, ja, 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 ja ¡Juguemos juntos! ¡Jajaja! ¡ Megueta no tiene nada! ¡Me junta! ¡Aaum! ¡Jaja! ¡Jaja! ¡Jejaja! ¡Ja! ¡Wow! ¡Cinco autitos! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Cinco autitos, vamos! Cinco autitos en una misión Uno de ellos al rescate va ¡Peligroso! ¡Ayuda, por favor! El camión de bomberos te ayudará ¡Yay! Cuatro autitos en una misión Uno de ellos al rescate va ¡Me lastimé! ¡Ayuda, por favor! ¡La ambulancia te ayudará! ¡Tres autitos en una misión! ¡Uno de ellos al rescate va! ¡Peligroso! ¡Ayuda, por favor! ¡La patrulla te ayudará! ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! ¡Dos autitos en una misión! ¡Uno de ellos al rescate va! ¡Peligroso! ¡Ayuda, por favor! ¡El camioncito te ayudará! ¡Un autito en una misión! ¡El autito al rescate va! ¡Al rescate va! ¡Peligroso! ¡Ayuda, por favor! ¡La pequeña grúa te ayudará! ¡La pequeña grúa te ayudará! ¡Cinco autitos! ¡Misión cumplida! ¡Vroom, vroom! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Yay! ¡Guardaste bien tus juguetes! ¡Buen trabajo! ¡Ja, ja, ja! ¡Nio! ¡Hora de pensar en grandes! ¡Nio es veterinario hoy! ¡El teléfono no para de sonar! ¡Parece que muchos bebés animales necesitan ayuda! ¡Nio escribe sus nombres! ¡Autobús de rescate de animales! ¡Es hora de partir! ¡Las ruedas de la ambulancia girando van! ¡Girando van! ¡Girando van! ¡Girando van! ¡Las ruedas de la ambulancia girando van! ¡Por toda la granja! ¡Oh! ¡La vaca enferma está allí! ¡Vamos, vaca! ¡Súbe del autobús de Neo! ¡La vaca en la ambulancia dice mu-mu-mu! ¡Mu-mu-mu! ¡Mu-mu-mu! ¡La vaca en la ambulancia dice mu-mu-mu! ¡Por toda la granja! La oveja en la ambulancia dice bebe be, bebe be, bebe be La oveja en la ambulancia dice bebe be por toda la granja Las ruedas de la ambulancia suben y bajan, suben y bajan, suben y bajan Las ruedas de la ambulancia suben y bajan por toda la granja ¡Cuidado, Grace! ¡Eso estuvo cerca! ¡Mamá Pato se desmayó! ¡Leo, Grace, ayúdenla, por favor! Los patos en la ambulancia dicen cuac, 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 cuac Los patos en la ambulancia dicen cuac por toda la granja El autobús ha llegado, pero el ratoncito es tan pequeño que nadie puede encontrarlo ¡Oh! ¡Se cayó! ¡Oh no! ¡Mío! ¡Está detrás del autobús! ¡Ve a buscarlo! ¡No te vayas todavía! ¡Espera! El ratoncito va corriendo y dice chi, 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 chi El ratoncito va corriendo y dice chi, 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 por toda la granja ¡Ah! ¡El ratoncito! ¡Aquí está! ¡Mío! ¡Revisa cuidadosamente al ratoncito! ¡Oh! ¡Es una fractura! ¡No te preocupes! ¡El doctor te vendará! Las ruedas de la ambulancia girando van Girando van, girando van Las ruedas de la ambulancia girando van Por toda la ciudad Por toda la ciudad ¡Nio y Grace llevan a todos a salvo al hospital! ¡Sí, Mío! ¡Gran trabajo! ¡Bebé vaca! ¡Mu, mu! ¡Bebé oveja! ¡Bebe! ¡Bebé pato! ¡Cuac, cuac! ¿Y el bebé ratón? ¡Ah! ¡Chi, chi! ¡Sí, Mío! ¡Oh! ¡Gracias! ¿Quieres un dulce? Debes ir al dentista A limpiarte los dientes ¿A limpiarme los dientes? ¡Oh! 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 ¡Ja, ja! ¡Guau! Soy la dentista ¡Tulu, tutu, tutu! Abre la boca y di a... A limpiar tus dientes sucios Su, 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 su ¡Dientes superiores a limpiar! ¡Dientes superiores a limpiar! Por dentro, por dentro ¡A limpiar! Por fuera, por fuera ¡A limpiar! ¡Y la superficie de tus dientes también! ¡Oh! 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 ¡Yeah! Espera, una cosa más Es hora de blindar tus dientes Soy la dentista ¡Tulu, tutu, tutu! Abre la boca y di a... Ponme un poco de flúor ¡La armadura para tus dientes! Mis dientes sanos, brillando están Mis dientes limpios, brillando están ¡Wiki! ¡Auch! ¡Oh! 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 Soy la dentista ¡Tulu, tutu, tutu! Abre la boca y di a... A limpiar tus dientes sucios Su, 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 suish, suish ¡Dientes superiores a limpiar! ¡Dientes inferiores a limpiar! Soy la dentista Hay una caries Yo me encargaré Yeah, yeah Zú, 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 zú Swish, swish Caries, caries, vete de aquí Caries, caries, vete de aquí Regresa, regresa, diente blanco Limpios y brillantes, dientes blancos Wiki Cepillate los dientes después de comer dulces Y hazte chequeos dentales regularmente Estoy enojado, estoy enojado Muy enojado No lo ves Mi cara está caliente Corazón late fuerte Enojado Estoy enojado, estoy enojado Muy enojado No lo ves Me siento un dragón Que lanza mucho fuego Enojado Estoy enojado, estoy enojado Muy enojado No lo ves Me siento un dragón Que lanza mucho fuego Enojado Enojado Estoy enojado, estoy enojado Quiero llorar, quiero llorar Me siento molesto Quiero gritar fuerte Bu, ju, ju Quiero llorar Ya no estoy enojado Ya no estoy enojado Ya pasó Ya pasó Mi cara ya no abre Me siento tranquilo Ya no estoy enojado Ya no estoy enojado Ya pasó Ya pasó Mi cara ya no arde Me siento tranquilo Ya no estoy enojado No te muevas Todavía no terminamos ¿Por qué me tengo que cortar el cabello? No es divertido No te muevas No te muevas Ahahahah 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 Wow Pepe oveja negra tienes lana hoy Sí señor, sí señor, tres sacos te doy Uno para el señor y otro para la dama Y uno para el niño que vive hacia el río Pepe oveja negra tienes lana hoy Sí señor, sí señor, tres sacos te doy Uno para el señor y otro para la dama Y uno para el niño que vive hacia el río Bebe oveja negra tienes lana hoy Sí señor, sí señor, tres sacos te doy Uno para el señor y otro para la dama Y uno para el niño que vive hacia el río Bebe oveja negra tienes lana hoy Sí señor, sí señor, tres sacos te doy Uno para el señor y otro para la dama Y uno para el niño que vive hacia el río ¡Guau! 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 ¡Cortarse el cabello es divertido! Sí mío, un corte de cabello también te hace sentir fresco y limpio ¡Cortarse el cabello es divertido! ¡Guau! 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 ¡Guau!